La contraofensiva ucraniana ha puesto de manifiesto la marcada superioridad aérea de Rusia Los helicópteros de ataque rusos, especialmente el K-52 y el Mi-28 han protagonizado una serie de exitosos ataques contra las fuerzas ucranianas aniquilando vehículos blindados, chequeo militar e incluso imponiendo varios récords Este resurgimiento del helicóptero como arma crucial en el conflicto resalta su importancia desde la perspectiva rusa, al ser parte de un complejo sistema defensivo El helicóptero asume un papel específico en el marco de un sistema de armamento o más precisamente, dentro de una fuerza de combate En otras palabras, no se trata de un instrumento que opere de manera autónoma En realidad, cualquier arma o dispositivo se ajusta a una doctrina o un enfoque de combate adoptado por las fuerzas militares, similar a un componente, ya sea pequeño o extenso que opera dentro de un engranaje mayor y más complejo Tal ha sido la incidencia de estos aparatos, que según el experto británico Richard Kepler debemos prepararnos para una contraofensiva ucraniana fallida Además de agregar que no se trata de pánzars alemanes contra la caballería polaca ni de la conmoción y el asombro estadounidense contra las fuerzas iraquíes desmoralizadas en tanques anticuados en cobertura aérea Si no, los rusos también tienen superioridad numérica en casi todo desde hombres y tanques, hasta, quizás lo más crítico, la artillería Así, si bien en su mayoría se trata de unidades versátiles, como lo evidencian ejemplos como el 1000-1028 u Olo H1 Hue, cuentan con la habilidad de realizar múltiples funciones Aparte de su capacidad para transportar tropas, tienen la facultad de proporcionar apoyo de fuego en diversas situaciones. En el caso del primero, incluso, ha sido observado como un medio de transporte para vehículos. En el contexto de este conflicto, han surgido tres ejemplares diseñados para funciones específicas Al igual que las minas, la artillería y los tanques, no se limitan a operar de manera individual, sino que constituyen una contribución adicional al sistema defensivo ruso Es precisamente gracias a esta interacción que han ganado prominencia en el conflicto En primer plano encontramos al icónico 1000-1024 HIN. Aunque su función tradicional ha sido el despliegue de tropas, en Ucrania rara vez ha desempeñado este papel. Incluso durante la invasión del año pasado, su papel se ha limitado a ser una unidad de apoyo, escolta de convoys, provisión de fuego de apoyo directo y acosa a columnas enemigas. En este contexto, ha sido observado atacando posiciones enemigas y ocasionalmente acosando formaciones blindadas Cuando una batalla se estanca, los rusos tienen la oportunidad de romper un frente con rapidez, estos helicópteros han sido vistos desplegando tropas. Un ejemplo se dio durante la batalla por el aeropuerto Antonov, donde se les ha visto desplegando fuerzas rusas y colaborando en la remoción de escombros. Desde entonces han operado como patrullas en sectores bajo control ruso y como fuerzas de respaldo. Cuando ocurren ataques en la frontera, estos helicópteros son los que responden, ya sea para derribar drones, sofocar ataques o brindar apoyo a las comunidades afectadas. Aunque su participación ha sido tan activa como en conflictos anteriores, como lo fue en Afganistán o en la guerra Irán-Irak, donde se involucraron en diversas operaciones, en Ucrania han funcionado principalmente como unidades de apoyo. En el contexto de la contraofensiva ucraniana, su intervención ha sido mínima, si no es caza. En contraste con los mencionados, tenemos al Komovka K-52 Alligator, un helicóptero de ataque biplaza que ha ganado renombre gracias a su audiencia de participación en la contraofensiva ucraniana y a rol ofensivo y defensivo que ha desempeñado. Desde el inicio del conflicto, el K-52 ha sido una presencia constante en las operaciones rusas. Este helicóptero desempeña un papel ofensivo, encargándose de suprimir una amplia gama de agrupaciones enemigas que abarcan desde tropas hasta columnas blindadas. Además, se le ha visto atacando posiciones urbanas y rurales en territorio ucraniano. También ha cooperado con unidades especializadas como el BMPT Terminator, brindando apoyo directo. Estos helicópteros realizan ataques aéreos en forma de carrusel, proporcionando apoyo aéreo las fuerzas terrestres. Sin embargo, la ofensiva ucraniana ha demostrado tener una defensa aérea limitada, lo que ha llevado a ataques en las áreas de retaguardia del ejército ucraniano y dificultando el mando y control de la ofensiva. Por esta parte, la estrategia de defensa elástica, que ha sido utilizada por las fuerzas rusas para contrarrestar los ataques ucranianos, retirándose posiciones de reserva y sometiendo al enemigo a ataques de artillería y contraataque, ha tenido gran éxito evitando una avanzada significante por parte de la contraofensiva ucraniana. A pesar de más de dos meses de ofensiva, las fuerzas ucranianas solo han logrado avanzar en la zona gris, sin tomar el control total de estas áreas debido a los continuos ataques de artillería y aéreos, lo que obliga a las fuerzas ucranianas a retirarse y reagruparse para nuevos intentos. Y aquí, los K-52 son, sin duda, los helicópteros que han estado más activos en el conflicto. Han operado como una fuerza de búsqueda y destrucción y, en menor medida, como acosadores de columnas blindadas. Trabajan en la denominada zona gris, un espacio de amortiguación que se encuentra antes de las defensas rusas. Cuando las minas explotan o los drones detectan una fuerza considerable en movimiento, los K-52 son desplegados. Son numerosos los videos y registros que muestran estos helicópteros atacando fuerzas blindadas ucranianas que quedaron atrapadas en campos minados o incluso en pleno avance. Se les atribuye la mayoría de las bajas infligidas a los Leopard 2 y existe un incidente documentado donde un K-52 eliminó exitosamente 4 vehículos en cuestión de minutos y luego inmovilizó toda una columna, después de que un grupo antitanque y las minas dificultaran su movimiento. Dentro del contexto del sistema defensivo ruso, el K-52 se presenta como una unidad de ataque temprano, desplegada prácticamente en cuanto comienza un enfrentamiento, dado que han sido estacionados en Zaporilla, han planteado un desafío para las fuerzas ucranianas. La ventaja radica en que operan para el alcance efectivo de los pocos sistemas antiaéreos que posee Ucrania, lo que los hace relativamente seguros. Para CNN, citando las palabras de un alto oficial del ejército ucraniano, los ataques aéreos y los bombardeos rusos son los principales problemas a los que se enfrentan las fuerzas armadas de Ucrania en el actual intento ofensivo. Según la fuente, los aviones rusos y helicópteros operan en oleadas durante todo el día, lo que dificulta el avance de las fuerzas terrestres ucranianas. De igual forma, un subcomandante de batallón de la centoagésima vigésima octava brigada de defensa territorial separada, también destacó que la aviación rusa opera en oleadas, al igual que en Vietnam y Afganistán. El comandante señaló que el apoyo aéreo es escaso y dificulta las operaciones terrestres. Un común en los informes de la prensa occidental y los informes del mando ruso es la operatividad y superioridad del helicóptero K-52. Sin embargo, plantea interrogantes sobre cómo es posible lograr ese nivel. Para comprenderlo, es necesario examinar el deflector IR-K-52 en acción. Este sistema cuenta con un rastreador de mistiles infrarrojos IR y una contramedida láser. La contramedida láser se utiliza para utilizar misiles guiados por infrarrojos, tanto tierra-aire como aire-aire. Además, está equipado con un dispensor de bengalas como refuerzo. Según los informes, este equipo es capaz de detectar y bloquear amenazas en un rango de 120 grados en el plano horizontal y 60 grados en el plano vertical. Además de las amenazas infrarrojas, el sistema VTEP-25 del K-52 es capaz de detectar y bloquear amenazas de radar en un rango de frecuencia que abarca desde 4 GHz hasta 18 GHz. Esta capacidad integral de detección y contramedidas ayuda a incrementar la eficacia del helicóptero en enfrentamientos aéreos. Otro elemento destacado del K-52 es el escudo montado en el escape, el cual disipa el calor generado por los gases de escape. Esto reduce significativamente las posibilidades de que un misil de búsqueda de calor, lanzado por el enemigo, tenga éxito al bloquear el helicóptero. Estas características combinadas contribuyen a la mayor operatividad y superioridad del K-52 ruso en el campo de batalla, brindando al helicóptero una mayor capacidad defensiva y la capacidad de contrarrestar diversas amenazas, tanto infrarrojas como de radar. Por otro lado, en menor medida, encontramos al 1000 Mi-28N, un helicóptero de caza nocturna. Aunque hay poca información sobre su participación y la cantidad de unidades enviadas a Ucrania, se sabe que fueron introducidas como una contramedida frente al envío de tanques occidentales. Aunque teóricamente serían fundamentales para las operaciones antitanques rusas, su papel ha sido hasta ahora asumido principalmente por el K-52, lo que ha limitado sus acciones y ha resultado en pocos registros de su empleo. Como su denominación sugiere, el Mi-28N está diseñado para operaciones nocturnas y se realizaron ajustes menores antes de ser desplegado en Ucrania, para incorporar armamento antitanque y potenciar su efectividad contra los tanques de la OTAN. Algunas opiniones sugieren que su limitada intervención se debe a las expectativas de la llegada de tanques Abrams y la entrada en escena del Challenger, por lo que se espera que no se les vea en acción hasta que esos vehículos blindados entren en el campo de batalla. Aunque se les atribuyen algunas eliminaciones de tanques Leopard, la mayoría de las bajas han sido causadas por minas, misiles antitanques o a manos de los K-52. En el contexto del sistema defensivo ruso, los Mi-28N actúan de manera similar a los K-52, siendo unidades de respuesta temprana que entran en acción cuando se detecta una fuerza blindada de considerables dimensiones. En un panorama más amplio, es evidente que los K-52 conforman un sistema defensivo autónomo al trabajar en conjunto con campos minados, drones, morteros y pequeñas unidades en la zona gris, justo delante de la primera línea rusa. Aquí, estos helicópteros juegan un papel crucial al detener avances enemigos y cuando se trata de columnas blindadas, a rastrearlas y neutralizarlas, o al menos acosarlas para debilitarlas y obstaculizar su avance a medida que sufren pérdidas en su aproximación a su objetivo. A pesar de esto, en un futuro, es plausible suponer que los Mi-28N cumplan el rol central de esta defensa móvil debido a sus capacidades. Han sido equipados para enfrentar una variedad de vehículos y es muy probable que los rusos los empleen en la profundidad de sus defensas en caso de que éstas sean penetradas. Aquí veremos tanques como el Abrams y el Challenger avanzando contra las defensas rusas. Dado que estas columnas blindadas serían voluminosas y de gran ímpetu, un helicóptero con la habilidad de seguirlos y atacarlos tanto de día como de noche se convertiría en una herramienta valiosa para causar un desgaste significativo y provocar pérdidas sustanciales que frenen el ímpetu ucraniano. La capacidad nocturna de operación de estos helicópteros los convierte en sentinelas ideales encargados de rastrear tales columnas enemigas. Además, tienen la capacidad de dirigir a la artillería u hostigar a las fuerzas enemigas dirigiéndolas hacia trampas mortales o áreas donde puedan ser neutralizadas. Es claro que este helicóptero desempeña un rol de gran importancia y valora la estrategia defensiva rusa, especialmente en la retaguardia. Sus habilidades serían un recurso altamente útil en caso de la contraofensiva logre romper las dos primeras líneas defensivas. Por último, el clásico 1924 cumple un papel de apoyo y también puede intervenir según la situación. Puede actuar tempranamente brindando fuego de apoyo para cubrir movimientos o acosar a las fuerzas ucranianas. Además, puede desplegarse en la profundidad del frente ruso, como en Tokmak y otras ciudades fortificadas que los rusos han convertido en auténticas fortalezas que obstruyen el avance de las fuerzas ucranianas. En este contexto, no solo estarían capacitados para brindar apoyo a las unidades terrestres al atacar puntos estratégicos en la formación ucraniana, sino que también podrían desplegar fuerzas adicionales, tanto a pie como motorizadas, para contener la contraofensiva. Además, su capacidad les permite operar más allá de las líneas convencionales, ejecutando estas tareas desde el comienzo del conflicto hasta su conclusión, ya sea en las aguas del mar Tardasov en el frente de Zaporilla o en ciudades prioritarias como Melitopol en la región del frente de Donek. Aún así, sin apoyo aéreo o antiaéreo, una ofensiva exitosa sigue siendo una tarea difícil. Esto fue visto en una entrevista a principios de junio, cuando Zelensky reconoció la situación, diciendo, todo el mundo sabe perfectamente que cualquier contraofensiva sin superioridad aérea es muy peligrosa. Imagínense los sentimientos de un soldado que sabe que no tiene cobertura aérea y no entiende por qué los países vecinos la tienen. Si todos comprenden la importancia de proteger al cielo, ¿por qué existe un problema en proporcionar los aviones modernos? Entonces, ¿cuál es exactamente el problema aquí? A pesar de la conciencia de la importancia de la superioridad aérea, Zelensky decidió avanzar sin contar con los medios necesarios para garantizarla, lo que ha dificultado aún más la situación para las fuerzas ucranianas en su intento de contraofensiva. Finalmente, a modo de conclusión, como hemos observado, los helicópteros constituyen tan solo una pieza adicional dentro de este sistema defensivo ruso, no se limitan únicamente a ser unidades que intervienen en ataques o brindan apoyo conforme a las necesidades tácticas del momento, sino que también desempeñen un rol crucial en el plan estratégico ruso para contrarrestar la contraofensiva lanzada por las fuerzas ucranianas en su contra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!